Tres, dos, uno. Amigas y amigos de Cartago, un feriado que nos encontramos en Cerámica Neuquén, un monstruo que está arriba en el parque industrial, una fábrica en la que se pone en vigencia el viejo debate, en realidad cada vez más moderno, sobre quién controla los medios de producción en el tercer mundo, en los países, los más llamados países de las economías emergentes, y un debate que está actualizándose también dentro de las economías centrales. ¿Qué va a suceder cuando terminemos con la pandemia? ¿Salimos más pobres? ¿Salimos con menos controles? ¿Siguen ganando los de siempre? Bueno, un debate que está presente también debido a la actualización que se ha tenido después de la presentación del proyecto para el aporte extraordinario de las riquezas, hacia las riquezas más grandes en Argentina. Fíjense el detalle, en el mismo momento, por ejemplo, en Bolivia también se planteó lo mismo, pero que ese aporte o impuesto iba a ser permanente. En Argentina va a ser por única vez y también suscitó una serie de debates, más allá de toda la simpatía que uno pueda tener con que a los ricachones se les exija que en algún punto cuenten de dónde sacaron tanto dinero y que aporten algo, pero después de que se supo que, por ejemplo, gran parte de ese aporte va a YPF y después que se sabe que YPF la mitad es privada, empieza un gran debate que esperemos siga teniendo sus frutos. Nosotros hoy en este feriado nos metemos en una fábrica recuperada. Yo lo molesté a Bernardo que nos vino a acompañar y nos va a actualizar sobre todo esto. Ahora sí, Bernardo, hoy arrancamos. Cuando dije monstruo dije bien porque yo pensé que era más chica la fábrica, la última vez que hicimos un programa fue acá en la entrada, pero bueno, vos que tenés idea, ¿cuántos metros está ocupando? ¿Cuántas hectáreas? ¿El predio? ¿Cómo es? ¿Es inmenso? Buenos días, Pablo. Sí, la verdad que sí, que es inmenso. Tiene unas dimensiones, digamos, prácticamente más de mil metros de profundidad con alrededor de 800 metros de ancho. Si bien antes era mucho más grande, nada más que, bueno, en un momento como sobra mucho terreno, que no son, digamos, de la parte productiva, la patronal en su momento los vendió, que es a donde están los nuevos edificios estos de polar. Sigue para allá. Claro, antes era hasta la planta de gas que hay, hasta la esquina, era el predio de Cerámica Neuquén. Fue bueno, en el 2012. ¿Quién eran los dueños originalmente? ¿Nos podés contar un poco la historia? Y originalmente, en principio, esto cuando se fundó, que fue en el 76, 77, cuando estaba el régimen militar, los dueños inicialmente, o por lo menos los que intervenían acá con la producción y todo, era esa, la Bungi Borg, que es una, digamos, son unos empresarios que... Bungi Borg eran los dueños originales. Claro, que dueños de muchas otras fábricas, incluso entre ellas estaba Alba y todo. ¿Alba de la pintura? Claro, en un momento se llamaba Alba, creo que fue, al principio era Cerámica Neuquén, después Alba, después volvió a ser Cerámica Neuquén, o Neuquén Cerámica, le buscaba siempre a la vuelta un cambio a la razón social. O sea que viene de la entraña de la patria contratista, más o menos. Exactamente. Porque son las empresas que florecen en la dictadura. Sí, en ese momento nosotros lo que hemos investigado, hemos averiguado por esta discusión en sí, de que la fábrica pase a la cooperativa, que pasa a sus trabajadores, en ese momento había una ley donde el gobierno nacional, que en ese momento era un régimen militar de Videla, les otorgaba los lugares o los predios a los empresarios que querían montar algo productivo. Y bueno, fue así el caso de Sanón, fue acá Cerámica Neuquén, y bueno, creo que otras empresas más que ahora... A Sanón vino a Videla a inaugurarla igual, ¿no? Era tan fuerte... No, no sé si Sanón, pero yo sé que acá en Cerámica Neuquén sí. Nosotros ahora pasamos de largo ahí al mástil, donde pisaban la bandera... ¿Acá también vino Videla? Había unas placas de la inauguración de Videla de Cerámica Neuquén, que ahora ya no están mal, las sacaron, pero era como que no dado para que estuvieran, pero ahí existían las placas donde salía que la fábrica había sido inaugurada por Videla. Y ahí vienen después ya los empresarios neuquinos, ¿esto formó parte de alguna familia Patricia de acá de Neuquén, de algún grupo neuquino? Sí, en realidad la fábrica acá siempre estuvo administrativo y tuvo, digamos, gente que se hacía cargo de la fábrica, pero seguían siendo los dueños los de allá, hasta que en un momento llegó este hombre, que es de Villafranca, que es de la provincia de Buenos Aires, llegó como técnico o jefe de mantenimiento, una cosa así, que estuvo un tiempito trabajando dentro de la planta, ya después de ahí, cuando vino la crisis ya del 2000, 2001, incluso antes, porque dicen que en el 98, 99 más o menos, echaron a casi 200 personas y él se hizo cargo de la fábrica. Bueno, en su momento, cuando se fueron en el 2014, que empezaron a hacer la discusión del tema de por qué había abandonado la fábrica, por qué la había concursado, él había demostrado de que era dueño de la fábrica junto con una de sus hijas, que tenían la mayor cantidad de acciones en la fábrica y lo había mostrado. No sabemos, siempre quedó la duda, ese papel, cómo lo consiguió, ni nada, pero bueno, ahí quedó estipulado como que era el dueño de la fábrica y en la discusión que tenemos hoy con ellos, como él parte dueño de la fábrica y nosotros los trabajadores que nos quedamos en el 2014, cuando él se fue a defender la fábrica y a mantenerla en producción. Bueno, ahí nos metemos, ahora, por ejemplo, hoy que es un día feriado, generalmente, ¿qué pasa en la fábrica? ¿Hay un turno? Porque me imagino que los hornos no se pueden apagar. Claro, los hornos, que después lo vamos a ver, son un equipo inmenso, grandísimo, ese tiene más de 120 metros de largo, no se pueden apagar porque trabajan a muy alta temperatura, trabajan también con tracciones eléctricas, con ventiladores, todo, y entonces, en ese sentido, lo que se mantiene siempre es una guardia las 24 horas, los 365 días del año, de un compañero que está abocado al horno. Y después tenemos también los compañeros que están abocados a la guardia, a la portería, son los que cuidan el ingreso de la fábrica, también con el mismo régimen de horario, y bueno, cuando es feriado, que no está la producción, que no están los compañeros de producción ni nada, bueno, son ellos los que están acá, recordando la fábrica. En el año 2014, recuerdo que hicimos un programa, pero claro, estábamos en la entrada, fue para acompañar a la gestión, en realidad fue un momento muy duro porque tuvieron que quedarse en la fábrica, una historia repetida en algún punto muy similar a lo que pasó en FAS Impact, pero bueno, ahora nos lo va a aplicar mejor vos, pero recuerdo que claro, al estar en la entrada, me acuerdo que ese programa lo hicimos con Mati Esteve y el Sipo, uno no tomaba dimensión de que esto seguía para atrás, yo ahora estaba viendo, no sé si da el zoom, pero es inmensa la fábrica. ¿En qué momento ustedes ya empiezan el trabajo como para meternos desde esa época y llegar hasta acá, con lo que ya se denomina la gestión obrera? Porque yo recuerdo que esa vez fue un acompañamiento en términos solidarios, pero fundamentalmente era porque, nada, estaba haciendo el aguante en la entrada, había que hacer ahí hasta ollas populares, había que aguantar, porque ustedes estaban sin cobrar. ¿Cómo fue que sucedió eso? Bueno, eso nosotros veníamos de un arrastre de... Si queremos para la reunión... Si queremos para otro lado, por la vibración. Dale, dale. En ese momento, nosotros ya veníamos con algunas cuestiones, algunas peleas del sindicato y por ahí de compañeros más activos, con la patronal porque veíamos que se estaba transformando en un vaciamiento. Pero nosotros, en el 2012, antes de la ida de la patronal del 2014, fue el conflicto más grande que tuvimos. Estuvimos casi 24 días en los portones, porque ya ahí había salido como resuelto el concurso, un concurso que empezó a tramitar en el 2010, que nosotros considerábamos que era fraudulento, porque en el 2007 fue cuando invirtió toda esta maquinaria nueva, que en su momento era moderna, y en el 2010 presentar como que estaba en crisis y concursarla, nosotros lo veíamos que no era así. Es más, nos había ofrecido por su momento, por el 2008, 2009, vacaciones durante mediados de año, durante el invierno, vacaciones pagas, que no eran dentro del régimen de vacacional, eran como que te cedían. Nosotros no se la aceptamos porque veíamos que la fábrica, la patronal estaba manejando algo turbio con respecto a la fábrica. Después con la federación, el sindicato a nivel nacional, que le tramitó los papeles, le aceptó el tema de la crisis, y bueno, y la concursó. Entonces en el 2012 salió el concurso, donde le condonaron el 60% de la deuda, el otro 40% lo tenía que pagar, tenía dos años de gracia, y después empezó a empezar a pagar cuotas semestrales. O sea, tenía todas las garantías para seguir trabajando. Claro, y en ese año sucede que la patronal no nos deposita la quincena, por casi dos quincenas seguidas, nosotros salimos a reclamarle, a exigirle que nos tenía que pagar la quincena, porque si no íbamos a parar. Fuimos a un paro, fuimos a los portones, nos apostamos ahí en los portones, incluso habíamos hecho modalidades por ahí, de estar a las ocho horas en la fábrica, pero tipo sin hacer los trabajos. Y lo que dijo la patronal en ese momento, que bueno, que mediante la crisis, mediante esto lo que tenía la fábrica, necesitaba vender justamente los terrenos, eso que yo te estaba comentando, para poder reinvertir en la fábrica y poder seguir adelante. presentó un proyecto en el juzgado civil, donde se tramita el concurso, la verdad que era realmente, era para reírse el proyecto, porque tenía valores reagregados a la inversión que quería hacer acá. ¿Eso cuándo fue? 2012. 2012, octubre del 2012, yo me acuerdo que justo para el día del ceramista se firmó el acta, y se levantó el parque. ¿Y caminemos para allá? Dale. Y bueno, en ese momento logró el objetivo de que le autorizaran las vendas de los terrenos, lo vendió, pero no invirtió nada en la fábrica, porque lo que vos ves, la línea de producción principal era la que estaba, y después había una línea realmente obsoleta, que casi no funcionaba, que no producía nada, con otro horno de los más viejos ahí en marcha, pero no producía, después empezamos a tener que teníamos que parar porque no había materia prima, teníamos que parar porque no había arcilla, teníamos que parar porque no había caja, y era como que no pasaba nada. Después la producción... No, así, vaciándose la... Claro, y después la producción era, digamos, bastante, había caído bastante, se fabricaba mucha segunda y tercera por distintas fallas, porque no hacerle mantenimiento adecuado a las maquinarias, a todo, y no importaba, era producir, 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 y en ese momento todo lo que producía salía a exportación, porque todo exportaba, desde antes que hiciera la inversión, ya habían empezado a exportar, hasta el 2014, que nosotros, fue un año que incluso tuvimos pelea con el tema de las vacaciones, era, no las quería dar a las vacaciones en principio, nosotros, aparte del aguinaldo, percibimos un premio anual, que tampoco lo quería pagar, hasta que, bueno, se llegó a un arreglo con la patronal de que las vacaciones en ese momento, la gente la empezaba a tomársela a partir de marzo, me imaginaste la lucha, siempre era enero, febrero, los meses que por ahí no se comercializa tanto lo que es la construcción, entonces se aprovecha, se sale de vacaciones, se para la planta, incluso se hace mantenimiento, todo, pero bueno, ese año la verdad que no sucedió eso, era claramente que... ¿Cuántos laburantes eran? En ese momento éramos 144 trabajadores, que integraban toda la fábrica, y cuando salimos de vacaciones, que estábamos esperando el depósito de nuestras vacaciones, algunos porque querían viajar, y otros porque querían hacer algunas cuestiones, no se realizó el depósito, esperábamos un par de días, y cuando vinimos a la fábrica a averiguar, a ver qué es lo que pasaba, ya el patrón, él se había ido, durante la semana anterior, que no estábamos acá, se habían llevado computadoras, papeles, todo fue lo que nos hicieron la gente de la administración, y bueno, fue cuando no volvió más, los únicos que venían eran la gente de la administración, o los jerárquicos, que estuvieron viniendo un par de semanas, hasta que tampoco volvieron más, y bueno, y ahí se armó el conflicto de Cerámica Neuquén, que fue cuando nosotros nos apostamos los portones, tuvimos más de 100 días, hicimos un montón de actividades, como la que vos decías, teníamos que sostener una lucha con fondos de huelga, y todo, nos llevó prácticamente más de un mes poder armar una reunión, ¿desde ese momento no volvió más? no volvió más, nos costó casi más de un mes armar una reunión en la subsecretaría de trabajo, que en ese momento estaba Seguil, y fue una vez, y lo único que dijo fue que si el gobierno no lo ayudaba, lo subsidiaba, no podía seguir con la fábrica, que era insostenible, y después no fue más, solamente mandaba a su abogado, cuando nosotros por ahí hacíamos alguna actividad fuerte o algo, y logramos otra reunión más, mandaba solamente a su abogado, así que no avanzamos nada, así que en ese momento nosotros hicimos varias actividades más, que de las últimas fueron cortes de ruta durante tres días, cada día durante ocho o diez horas, y al no llegar ninguna solución, bueno, hicimos una asamblea general adelante, en los portones, que en ese momento éramos alrededor de ochenta y cinco compañeros, y se votó y se decidió entrar a la fábrica a producir, y bueno, en ese momento es que nosotros estábamos con la fábrica, fue un 2014 la verdad que bastante duro, nos agarró en los portones, la lluvia grande, esa lluvia que se inundó casi todo en Neuquén, nosotros acá teníamos también inundada la planta, corrían peligro los tableros eléctricos, los comandos del horno, todo, y vinimos y los compañeros vinieron, agarraron las bombas de agua, vaciaron, o sea, recuardaron las maquinarias que sabíamos que nosotros iba a ser lo que nos iba a ayudar o lo que en realidad es lo que defendíamos, o sea, no lo defendíamos solamente estar en el portón, sino lo defendíamos acá cuidándola, haciendo mantenimiento, poniéndole el cuerpo en un momento de dos o tres días que la verdad que fue bastante complicado por la lluvia, pero bueno, los compañeros vinieron, aparte de cubrir los horarios que habíamos acordado de cubrir, que siempre teníamos que haber a alguien, se tomaron el trabajo de poder solucionar ese problema que cuando se inundó la fábrica. Vamos a hacer un corte, nosotros estamos hoy en esta transmisión desde la propia fábrica de cerámica Neuquén para conocer más de la gestión obrera, qué ha sucedido ahora y después la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se garantiza la impunidad, incluso en términos legales de que alguien pueda vaciar una fábrica y después seguir su vida naturalmente? Mientras, primero, dividendos del Estado que nunca van a volver al Estado, quién es el responsable de eso y después la suerte de cientos de familias trabajadoras que al día de hoy siguen acá en una trinchera que tiene mucho que ver con construir también una manera de relacionarse con el capital muy distinta a la que estábamos acostumbrados, por lo menos desde antes de la caída de la Rúa que después, bueno, vamos a hablar un poco de eso con la aparición de los movimientos de fábricas recuperadas. Un corte y ya seguimos acá por Cartago en esta emisión especial desde las entrañas de la cerámica en la uventura. Compañere docente, de acuerdo a lo establecido en la resolución 262 barra 20 desde el 1 de noviembre y hasta el día 30 inclusive podrás tener la posibilidad de adjuntar nueva documentación. ¿Cómo lo hago? Muy simple, tenés que entrar al portal Único Docente en la página web del Consejo Provincial de Educación y podrás de manera separada adjuntar documentación o completar el formulario de quienes podemos hacerlo. Solo si ya estás en el listado provisorio de Interinatos y Suplencias 2020 o fuera de término 2019 podrás completar el formulario para cambiar de cabecera, distritos o anotarte en otras materias y o cargos. Es importante que llenes esta nueva planilla de manera completa ya que el anterior dejará de tener validez. ¿Qué pasa si no tengo que modificar nada? Pasarás automáticamente al listado de Interinatos y Suplencias 2021 y se te sumará el puntaje correspondiente a tu antigüedad y servicios docentes sin necesidad de realizar trámite alguno. Es decir, te encontrarás incluida en el listado en las mismas materias, cargos y distritos que figuras en los listados 2020 vigentes por un acceso transparente y democrático a nuestro trabajo docente. Aten Capital Igual como intercone.... ... ... ...